...ciertos retojes que le sirvieron para encarnar a un ex modelo de pasarela. Me hice tres cirugías plásticas, me estiré los músculos de la cara, entonces ya no tengo tantas patas de gallo, y me veo lo sana y juvenil, me puse un poquito más donde no tenía, aquí, y me quité donde tenía, aquí. Y sorprendidos también quedaron los asistentes ante el cambio radical que tuvo Cristina Lili. Y después de la cirugía plástica que se realizó en cara y cuerpo, feliz, dichosa. Impresionante, impresionante, ¿cómo la ves? También le preguntamos cómo es que ella logra la credibilidad en esos papeles de villana que ella hace. Dentro de las malas que yo he hecho en las últimas, Pasión de Gavilanes, La Mujer en el Espejo, La Tormenta, y ahora Dame el Chocolate, no ha sido tan difícil sacármelas de pronto, Regina, la de La Mujer en el Espejo, que era muy divertida, entonces me volví malcriada como ella, sí, yo soy una persona malcriada, sí, que fue como divertido sacármela, pero de las malas no, tengo afortunadamente esa cosa que digo, salí del estudio, allá te quedas, lejos. Gracias.